Hola, mi nombre es Jimena Gallego Acevedo. Yo siempre he dicho y le he dicho a mi mamá una vez que las cajas que vengan en el mercado nos las dé para hacer muchas manualidades. Yo soy una persona de hacer muchas manualidades. Quiero recomendarles que cuando vean un papelito tirado en el suelo, que lo junten y tiren. Es un segundo nada más que se gasta. Y que cuidemos la casa de nuestra humanidad. Mi nombre es Luz Belén. Una forma de cuidar el medio ambiente es reciclar. En vez de tirar las botellas plásticas podemos hacer recipientes donde podemos guardar cosas y la basura que vamos a tirar, tirarlas en el cesto. Si no cuidamos el medio ambiente es muy probable que nuestra calidad de oxígeno empeore. Kevin José, Galeano Piris. Plantamos árboles, reciclamos, agarro botellas de plástico, hago hielo con eso, así aprovecho. Yo soy Cielo Magalí Martino. Bueno, yo en mi casa reciclamos todas esas cosas para hacer manualidades. Las botellas de vidrio también se pueden hacer, vasos. Todo lo que nosotros estamos haciendo del medio ambiente, eso es nuestro futuro. Mi nombre es Ofelia Elizabeth Claro. Es un honor para mí curar medio ambiente, porque hay que cuidarlo. Es hermoso. Es hermoso.